La innovación está revelando los secretos que los bosques han guardado durante mucho tiempo. Bajo la corteza de los árboles hay soluciones poderosas. La química de los árboles nos permite usarlos de formas que nunca imaginamos posibles. Ahora, los plásticos nocivos se pueden reemplazar con alternativas biodegradables derivadas de la madera. Podemos sustituir el grafito y los metales de tierras raras de las baterías y crear nuevas fibras sostenibles para contribuir a transformar la industria de la moda. La tecnología desarrolla constantemente nuevos materiales sostenibles a partir de los árboles, incluyendo materiales que pueden curar o brindarnos lugares para vivir y trabajar que simultáneamente fijan el carbono. Las innovaciones con drones están cambiando la forma en que gestionamos y protegemos nuestros bosques, ayudando a detectar y combatir incendios forestales y a salvaguardar la biodiversidad y los ecosistemas frágiles. Bosques. Soluciones nuevas para un mundo mejor. Soluciones nuevas para un mundo máseko.